Música Música Arriba de la soldadura que hicimos Y este otro lado acá Para asegurarnos que no nos entre humedad Amigos ya terminamos de poner el burlete Pero antes de poner la puerta Vamos a Lijarle acá al cliente Este auxilio y el que está ahí abajo Y le vamos a pintar antes de colocar la puerta Para entregar la máquina En buenas condiciones Para poder lijar acá Para poder lijar Acá en el medio Y ahí abajo Vamos a acostarla la máquina Para que podamos trabajar bien Ahí acostamos la máquina Y vamos a sacarle el óxido Sacamos lo grueso Y ahora lo lijamos Vamos a hacer el plafón Y acá Sacamos lo grueso Vamos a limpiar todo el óxido Acá Música 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 Bueno Ahí le sacamos el grueso Y ahora Vamos a lijarle Vamos a utilizar agua Y una lija al agua La mojamos Y nivelamos El óxido Paramos un poquito más Y agua Música Y vamos a pasar un poquito más Y vamos a pasar un poquito más acá Música 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 bueno y ahora lo vamos a calentar para que esto se seque si no, no vamos a poder pintar y ahora vamos a hacer aquel, así pintamos todos juntos acá le vamos a pasar la máquina, siempre protegiéndonos la vista suave, puede hacerlo con lija también así le entregamos al cliente la máquina como debe ser, después la vamos a limpiar todo por dentro, sacamos las alijeras siempre con agua, no se olviden no se olviden no se olviden ahora vamos a secar secamos bien y ahora le vamos a dar calor si no tienen una pistola de calor en una pistola de calor pueden utilizar un secador de pelo pero nunca pinten sobre una chapa fría y húmeda o sea que humedad no tiene calor secamos y que quede calentita la chapa así y hasta com y Siempre se oxida acá porque se deposita agua con el tiempo, ¿no? Esto es una máquina que tiene 10 años, bien seco y calentita, está bien caliente. Y en sequita para que se evapore el agua y la chapa caliente, cosa que cuando le pongamos la pintura se quede enseguida. Ahora vamos a encintar con cinta de papel. Ahora vamos a encintar con cinta de papel. Así mantenemos un lineamiento y no pintamos otras cosas. Pero esto es importante que lo hagan para que cortarle el óxido y que no siga trabajando y se quede el cliente sin máquina. Y ahora pintamos. Quitamos con pintura convertidor de óxido. Esperamos un poquito y le vamos a dar un poco. Y le vamos a dar otra mano. Ahora vamos a pasar acá abajo. Acuérdense que tiene que estar bien calentita la chapa, ¿eh? Para que se quede enseguida la pintura y que se le vaya toda la humedad de la guillada, ¿no? No. 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 Gracias por ver el video.